Se vuelve a insistir que acá el tema no es solamente salarial, acá es mucho más abarcativo, está en riesgo la educación pública, dentro de eso la universidad pública está en riesgo, más allá del refuerzo de partidas presupuestarias que han recibido ahora, se estarían recibiendo, creemos que va mucho más allá de eso, que esto es solamente un parche como para conformar a todos los reclamos que se vienen haciendo, pero que esto no soluciona el problema. En primer lugar, el problema de desfinanciamiento que tienen las universidades en general. Y en segundo lugar, que hay un ataque a un modelo de universidad que no acuerda con el modelo económico-social que tiene este gobierno para el país. ¿Se van a cerrar cada medida de fuerzas? De acá salió mandato, porque nosotros mañana vamos a un plenario de CONADU, un mandato de, si no hay, mañana también hay una reunión de mesa salarial, si no hay un ofrecimiento que mejore lo que han ofrecido hasta ahora, que directamente es una ofensa para los docentes universitarios, lo que nos acaban de ofrecer, si no mejoran esa oferta, la semana que viene se haría paro toda la semana con actividades nuevamente donde estaríamos involucrando la intersectorial y determinando las actividades que se van a realizar.